Mira aquí cómo ha sido el drástico cambio físico que han tenido la expareja de esposos Keiko Fujimori y Mark Vito. Y es que en los últimos días Mark Vito ha estado dando de qué hablar por el radical cambio físico que ha tenido, tras darse a conocer su separación de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien tampoco se ha quedado atrás y también poco a poco ha mostrado un drástico cambio físico. Y es que Mark Vito está paralizando las redes sociales, debido a que hace unos días creó su cuenta de TikTok, donde muestra el drástico cambio físico que ha tenido desde que se separó de la madre de sus dos hijas. Vito cuenta ya con más de 160.000 seguidores en la plataforma, a pesar de que hace tan solo 5 días subió su primer clip. Además tiene su clip más visto, el cual cuenta con 8 millones de visualizaciones, entre los cuales encontramos estos comentarios. Pero qué evolución, quiero seguir tus pasos, hiciste un giro de 90 grados, quiero llegar a mis 40 así soltero. Eso es, gracias a mucho esfuerzo y arduo trabajo en el gimnasio. Son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma digital. Keiko Fujimori, a diferencia de su esposo Mark Vito, desde hace un buen tiempo se mantiene activa en las redes sociales, por lo que hasta el momento tiene más de 270.000 seguidores en Instagram. A través de su red social, la lideresa de Fuerza Popular muestra los distintos eventos sociales que realiza y compromisos políticos que tiene. Es así que dio a conocer su radical cambio de luz. Según la hija, según su hija Kiara Villanela, desde hace un buen tiempo la política tiene un régimen alimenticio drástico. Y por medio de sus redes sociales, Keiko también demuestra que realiza mucho deporte para mantener una vida saludable. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.